Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Y vamos a comenzar trasladándonos al Centro de Convenciones de la Ciudad de Concordia, donde se realizó el primer Congreso Argentino y las novenas Jornadas Argentinas de Biología y Tecnología Post-Cosecha. Más de 200 inscriptos de todo el país y expositores internacionales se reunieron en torno a la temática del agregado de valor a la producción frutio-hortícola. Quiero destacar la importancia de ser no solo el primer Congreso Argentino en Biología y Tecnología Post-Cosecha, sino también a que están participando aquí productores en ese intercambio de información que siempre resulta muy provechosa para una de las áreas que es la de producción de alimentos y la extensión de la vida útil de estos, mejorando en definitiva la calidad al momento de ser ingerido por los consumidores. Escuchar a docentes e investigadores de nivel nacional e internacional en temas que son de interés regional, contribuyen mucho a su formación y también para nuestros propios trabajos de investigación en nuestra universidad, ir poder direccionándolos en un sentido concreto para solucionar los problemas a los que están referidos. Y nos trasladamos ahora a la ciudad de Oro Verde porque el Rally Latinoamericano de Innovación ya se ha convertido en una buena costumbre allí en la Facultad de Ingeniería, donde estudiantes se suman a esta competencia que se da simultáneamente en varios países de Latinoamérica, se hace contrarreloj e inspira y apela fundamentalmente a la creatividad. La Rally Innovación es una competencia contrarreloj y por equipos, en donde equipos conformados principalmente por estudiantes, pero también por algunos docentes y graduados, tienen que resolver distintos desafíos en 28 horas. La idea primordial es complementar las distintas áreas del conocimiento para lograr la resolución de un problema propuesto por una institución, una empresa, una ONG, etc. Las distintas soluciones a los desafíos, lo van a materializar a través de un video, de tres minutos, digamos, donde van a presentar esa solución, un video pitch. Cabe aclarar que esta solución tiene que ser a su vez un negocio, o sea que hay que encararlo desde el punto de vista que tenga un modelo de negocios asociados. Por sede hay dos ganadores, un ganador en la categoría Innovación y otro ganador en la categoría Impacto Social. Y nos vamos a trasladar ahora a la ciudad de Paraná, para contarles que la preinscripción a la primera cohorte de la Maestría en Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Educación ya se encuentran abiertas hasta el 3 de noviembre. Esta nueva propuesta de posgrado va a tener una duración de dos años. Principalmente apunta a ofrecer un espacio de especialización, de profundización teórico-metodológica y proyectual para graduados de la carrera de Comunicación Social, así como para otros profesionales de áreas afines que estén interesados en justamente profundizar en las perspectivas que ofrece el campo de los estudios en comunicación contemporáneamente. Están abiertas las inscripciones actualmente hasta los primeros días de noviembre y el cursado se prevé para mediados de marzo del 2018. Y vamos ahora a la Facultad de Ciencias Económicas, que organizó las décimas olimpiadas en Ciencias Económicas, donde estudiantes de colegios secundarios fueron invitados a participar de esta oportunidad para acercarse y comenzar a relacionarse con la universidad. Estamos dando inicio en el día de hoy a las décimas olimpiadas de Ciencias Económicas. Estas olimpiadas lo que hacen es convocar a distintos alumnos de la escuela secundaria de nuestra provincia, haciéndolos participar de actividades que tienen que ver con contabilidad y economía. Y bueno, realmente estamos muy satisfechos por la convocatoria especialmente que tenemos en este 2017, en el cual están participando más de 15 escuelas y alrededor de 150 alumnos. Para la Facultad de Ciencias Económicas, esta es una oportunidad de vincularnos con el medio, de vincularnos con los potenciales futuros ingresantes a nuestra casa. Así que bueno, es una oportunidad para hacernos presentes en el medio, para escuchar qué nos está diciendo la realidad respecto de los alumnos de la escuela media, sus intereses, sus expectativas y también para tener un diálogo con los docentes. Y nos trasladamos ahora a la ciudad de Concepción del Uruguay, porque estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas Argentina e Español de la Facultad de Trabajo Social visitaron el estudio del canal de TV de la Universidad Nacional de Entre Ríos para poder realizar prácticas de interpretación en un ámbito profesional. Además, dieron charlas en el Teatro del Rectorado con el objetivo de hablar sobre el rol del intérprete en ámbitos de comunicación y poder comunicar una nueva carrera que dará comienzo el próximo año. Estamos hablando de la Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas Argentina, la primera carrera destinada específicamente a personas sordas. Y con esta información entonces nos despedimos por el día de hoy de Propuestas. Les agradecemos mucho por acompañarnos. Nos volveremos a encontrar muy, muy pronto, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.